En este videotutorial, vamos a conocer el procedimiento de registro de un usuario de cara al uso de la aplicación de preinscripción de la Universidad de La Laguna. Para ello, vamos a acceder por la dirección web http.usuarios.ul.es.registro. Mediante esta dirección, llegaremos al formulario que vemos en pantalla. Todos los campos de este formulario son obligatorios. El primer campo se usará para determinar el tipo de documento que nos identifica. Haremos un ejemplo usando un NIF. A continuación, pondremos solo los números del documento sin la letra, ya que en concreto, la letra se inserta en el siguiente campo, denominado como Letra del documento. Seguimos adelante. Ahora, escribiremos el nombre, nuestro primer y segundo apellido, y el sexo. Para el campo de la fecha de nacimiento, es importante saber que el día se identifica con dos dígitos, al igual que el mes, separados por un guión, y el año de nacimiento constará de cuatro dígitos. El teléfono móvil se nos solicitará dos veces. Al igual que el correo electrónico, ya que son campos muy importantes de contacto con el usuario, y en este caso, para el envío de la contraseña. Por último, deberemos escribir para la validación las letras que vemos en la imagen. Antes de aceptar, verificaremos que toda la información que hemos facilitado en el formulario es correcta. En la siguiente pantalla, se nos informará de que el usuario se ha creado correctamente. Al mismo tiempo, nos llegará un mensaje a nuestro móvil con el nombre del usuario que se nos ha asignado para realizar la preinscripción. Ahora solo nos faltaría la clave o contraseña. Para obtener la contraseña, seleccione el enlace que aparece en pantalla. Así accederemos a una nueva aplicación denominada Procedimiento de Obtención de Contraseña. Utilizaremos el botón de acceso Continuar al procedimiento de restablecimiento de contraseña para rellenar el formulario que ahora vemos en pantalla. Todos los campos de este formulario son obligatorios. El primer campo se usará para determinar el tipo de documento que nos identifica. Haremos un ejemplo usando un NIF. A continuación, pondremos solo los números del documento sin la letra. Es importante recordar que el documento de identidad se escribe sin letra. Avanzamos. Rellenamos el tipo de usuario. Que en este caso, será el de Prealumno. En el modo o método de envío, usaremos como ejemplo el de Enviar por SMS. Finalmente, y antes de darle al botón de Enviar código de validación, escribiremos las letras que se visualizan en la imagen de validación. El último paso para obtener la contraseña consiste en introducir en esta pantalla el código de validación o código previo a la obtención de la contraseña que inicialmente se nos ha enviado por mensaje a nuestro móvil. Este formulario finaliza con el botón de Enviar código de validación. La última pantalla del procedimiento de obtención de la contraseña es esta. Seleccionando nuestro usuario, que para este ejemplo es solo uno, y pulsando el botón de Enviar una nueva contraseña, se nos informará de que se nos ha remitido una contraseña al medio de envío solicitado, en este caso el móvil. Con el nombre de usuario y contraseña tendrás acceso a la aplicación de preinscripción de la Universidad de La Laguna.